Toma este puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñal, puñal, las puñas, digas que me olvidas, que con el aire que tú me llevas cuando vas a caminar hasta el farol de la cola, que me lo vas a apagar. El mundo legua y legua, aunque mi cuerpo ha corrido. El mundo legua y legua, como aquí me deja el alma, ya que ha venido por ella. Aunque mi cuerpo ha corrido del mundo legua y legua. Toma este puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñal, y no digas que me olvidas, que con el aire que tú llevas, que cuando vas a caminar hasta el farol de la cola, ay, que me lo vas a apagar. ¿Por qué sales de ofender si yo supiera, compañero? Que eso que sales de ofender, con eso me peleará, que yo aunque me dié, era la muerte. Madre tiene la reina de mi entraña, dos abanicos negros, que por pestaña, que por pestaña, niña, que por pestaña. No hay niña que la tenga, por todas las pañas. Y te voy pintando y pintando, al laico del brasero. Ya a la vez me voy quemando, por lo mucho que te quiero. Várgame San Rafael, tener el agua tan cerca y no poder burlar, bebé. Várgame San Rafael, tener el agua tan cerca y no poder burlar, bebé. Várgame San Rafael, tener el agua tan cerca y no poder burlar, bebé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.